Decirles pues que también invitamos al empresario, a la persona que hará el servicio de alimentos y bebidas en la chariada del día próximo 28, que es el señor, que es Sergio, que será el empresario, será la persona que va a tener el tema de los alimentos y bebidas cualquiera. Entonces yo alejaría, en el uso de la voz del presidente de la suerte de charlos, camino real al señor Germán de la Mora para que nos explique pues la dinámica de ese día domingo, 28 de abril, a la próxima. Buenos días. De nada, agradecer a todos. Por asistir a esta rueda de prensa, la cual tiene una finalidad de invitarlos a la próxima charreada a celebrarse el día 28 de abril, domingo 28 de abril, a las 12 del mediodía, en las instalaciones del INSO Charro Camino Real, entre los escuadrones de Charro de Jalisco, Hacienda de Terla y Camino Real de Colima, con la participación también de la escaramuza Camino Real de Colima. A lo cual el profesor Rivera me da favor de dar una introducción acerca de los equipos que vienen a participar. Bien, bueno, para abundar un poquito en la información que ya les brindó el presidente de la asociación, para este domingo el programa comienza a las 10.30 de la mañana, con la celebración de la Santa Misa en la capilla que tenemos ahí en el lienzo. La misa será oficiada por el padre Oscar Llamas. Después de la comida, a las 12 en punto, primeramente Dios, a las 12 daremos inicio con esta competencia charra de tres equipos. Donde en esta ocasión, después de muchos años, viene nuevamente a Colima el equipo que ha sido campeón nacional en mayores ocasiones. Lleva 12 campeonatos nacionales en la Asociación de Charros de Jalisco, que es la segunda asociación más antigua del país. La primera es la Asociación Nacional de Charros y enseguida es Charros de Jalisco, de aquí de Guadalajara. Un equipo familiar que todavía no entra a la profesionalización. Ellos no traen charros de paga. Sus abuelos, de don Carlos Sánchez Yaguno, don Tito Sánchez Yaguno, los señores grandes que alguna vez nos tocó a nosotros charrear con ellos. Camino Real de la Asociación. Muchos años fuimos muy cercanos con Charros de Jalisco. En esta ocasión viene el equipo de Charros de Jalisco. Viene un equipo de Tamazula que ha venido creciendo, que se llama Hacienda de Terla, de Tamazula, Jalisco, y el equipo local, el equipo anfitrión, el equipo... Que está también en una fase intensiva de su preparación para ganarse el boleto, para ir al campeonato nacional que se va a llevar a cabo en el lienzo charro del Auditorio BFG de Vicente Fernández en Guadalajara. Contaremos en este evento con el lienzo limpio, regado, con puntualidad, con atención al público, y aquí mi amigo el ingeniero Sergio Ante, él es el encargado de ofrecer al público bebidas y alimentos. Ahorita en un momento más él les va a dar mayores pormenores de qué es lo que van a vender para la comida y qué es lo que van a vender también algunas bebidas refrescantes. Recordar que este es un evento familiar, que la Asociación de Charros Camino Real para este evento se han regalado muchísimos boletos, una cantidad muy importante de boletos a algunas agrupaciones de carácter social con el fin de que si ellos quieren venderla, pues recaben algo de dinero. El costo es simbólico, son 20 pesos que se cobrará en el acceso al lienzo. El que lleve boletos lógicamente no paga, el que vaya de charro o vestido con el traje de escaramuza, las damas tampoco van a pagar. Queremos reunir a la familia, queremos que esté el público contento, que nos acompañen. Habrá un magnífico mariachi, habrá también banda de música, un ambiente familiar. Los invitamos a que nos acompañen, los invitamos a vivir este ambiente de la charrería, agradecerles a la nueva mesa directiva que nos haya tomado en cuenta a nosotros, a un servidor, los que fuimos fundadores, los que iniciamos esto, los que nos costó mucho dinero, mucho trabajo, mucho sacrificio, lograr la construcción de ese lienzo por allá a principios de los años 80. Qué bueno que venga gente joven, qué bueno que vengan a tratar, a impulsar esto que ha venido a menos. Gracias por su participación, gracias a todos. Buenos días. Le pasamos el micrófono aquí al ingeniero para que nos dé un pormenor de lo que va a ser la comida y la bebida. Buenos días. Antes que nada, invitarlos para que existan este domingo, para que vean que va a ser un ambiente 100% familiar, tendremos servicio de restaurante, habrá variedad de comidas con precios muy accesibles para que asista toda la familia. Van a ser los precios más accesibles en todos los eventos que se realizan aquí en el municipio de Colima o en el estado de Colima. Esto con el fin de que asistan las familias completas, ¿verdad? Tendremos en lo que es la comida, tatemado, carne a la mexicana, chicharrón en salsa roja, tinga de pollo, donde tendremos un excelente servicio de restaurante, así como el servicio de barra. Y, pues como ya les comenté hace un momento, precios muy económicos. Van a ser los precios más bajos que se hayan dado en cualquier evento de este tipo. Y para los más pequeñitos de la familia, les tenemos una sorpresa. Aquí mi compañero les va a decir la sorpresa, mi compañero Char. Va a ver, pasó un pony. Aquí ya vieron la elocuencia de este jovencito, gracias. Para los niños algo también. Aquí él va a ser el capitán de los niños, va a ver ahí manera de que una interacción con algunos caballos mansos, con algunos ponis, para que, con vigilancia, con supervisión de un adulto, para los niños y las niñas. Es una buena medida. Qué bueno. Gracias. Charrazo. Entonces los esperamos con toda su familia. Gracias. Bueno, los esperamos el próximo domingo, el 28 de abril, a las 10 y media. Comenzamos con el mismo. Gracias. Gracias a todos. ¿No tiene alguna pregunta, alguna duda o algo? ¿Sí pueden repetir los costos de acceso? El costo de acceso, como les decía, es meramente simbólico. Son 20 pesos. 20 pesos. A la entrada, el que lleve boleto, pues lógicamente que ya no va a pagar. Entrega su boleto y tiene el acceso. Lo que se va a restringir es el acceso de vehículos. Porque todo mundo, a veces, se congestiona dentro, el estacionamiento no es muy amplio, pero afuera hay estacionamiento y va a estar abierto el estacionamiento del palenque, del palenque de la feria que está ahí a 50 metros. Para dar otra información también de charrería. La acción de Charos Camino Real ya se está preparando con vistas al próximo torneo Capacha en su edición 2019 que se festeja dentro del marzo. Bienvenido.